Música Que bonito es trecharte en mis brazos Que bonito es quererte así Si supieras cuánto te quiero Vida mía, pienso en ti noche y día Y solo quiero estar contigo Porque te quiero y no te puedo olvidar Ojalá que tú también me quieras Pa' sentirme más feliz Música Que bonito es trecharte en mis brazos Que bonito es quererte así Si supieras cuánto te quiero Vida mía, pienso en ti noche y día Y solo quiero estar contigo Porque te quiero y no te puedo olvidar Ojalá que tú también me quieras Pa' sentirme más feliz Ojalá que tú también me quieras